Bueno, ¿qué tal, Parroquia? ¿Cómo estáis? Hoy traemos algo muy, muy especial. Es este Leviatán, la Bengal. Es una... bueno, es una de las naves capitales de Star Citizen. Uno de los, digamos, iba a decir buques insignia, pero bueno, es... Es una... es una nave de flota, de RSI. Es el núcleo de la UE. Es como, imaginaros, la quinta flota estadounidense. Pues es el portaaviones, ¿no? Es el portaaviones, es la nave insignia, el buque capital de la UE. Pues eso es lo que sería esta Bengal. Obviamente esta nave tiene que venir acompañadas con otras naves un poquito más pequeñas, como Escolta. Tiene un armamento indecente, tiene unos escudos que yo diría prácticamente que no se pueden traspasar. ¿Qué os digo de esta barbaridad de nave? Pues que tiene, por ejemplo, 900 metros de longitud, tiene casi 100 retas, una barbaridad. O sea, una barbaridad como viene esta armada, de armada esta nave. Os dejo por aquí las características para que flipéis. Os los dejo... os los dejaré por aquí, ¿vale? El arsenal, tres cuartas partes de lo mismo. Bueno, pues tiene cuatro Railguns, 18 torretas con dos cañones duales, otras 40, otras dos de Spellframe, cuatro Mind Dispensers. Una barbaridad. Una auténtica locura el armamento de esta nave. ¿Cómo nació esta nave? Esta nave fue diseñada en un inicio por Ryan Church, que trabaja en el tema de concepts de las naves. Y luego se le entregó un equipo de artistas y, bueno, pues se fue un poquito puliendo a lo largo de los años esta nave. Bueno, en un caso, se usó en un episodio de los de Roundverse, se mostró un poco el desarrollo de cómo iba esta nave, pues para ver cómo iban por el interior, por el exterior y demás. Entonces, bueno, obviamente, me parece, creo que además apareció en Escuadrón 42, en uno de los trailers, en uno de los teasers y demás. Bueno, pues eso, ¿vale? Vale, es de RSI, ya lo digo, es casi un kilómetro de nave. La tripulación, a ver, la máxima tripulación que puede llevar esta salvajada son, aquí viene más o menos de entre unos 750 y 800 personas. Es que, es que imaginaros, imaginaros de lo que estamos hablando. Es que se puede hacer solo una campaña dentro. Dentro de una Bengal se puede hacer un modo campaña. O sea, es increíble, es demasiado bestia esto, el peso son 113.000 toneladas, en fin, una barbaridad. Es la punta de lanza, obviamente, de la UE. ¿Qué más os cuento? Yo qué sé. El precio de esto, el precio de esto yo personalmente no lo puedo calcular. No sabría cuál sería. El precio de esta nave, ¿qué os digo yo? ¿Qué puede rondar? Utilizar como referencia otras naves grandes que... Me parece que la nave más cara últimamente, reciente, así que tal, son 2.000 euros. 2.000 y pico euros. Que no sé si será la Javelin o por ahí. Aquí en esto sabréis más vosotros que yo. Pero bueno, yo creo que ya cuando veamos esta nave propietaria, con esta nave ya con sus propietarios, en Star Citizen, yo creo que ya va a ser un antes y después dentro del desarrollo de Star Citizen. Porque entonces ya estaríamos hablando de que estaría en unas fases de desarrollo. No quiero decir la palabra beta dentro de Star Citizen porque creo que eso, a día de hoy, es un poco un sueño todavía. Pero creo que estaríamos ya hablando de casi, casi que ese Squadron 42 pudiera estar viendo la luz. Ya os digo, esta nave es un portaaviones. No sé si vendrá en un pack de, en plan, esta nave más, pues por ejemplo, pensar, ¿qué os digo yo? Con 4 o 5 arrows, con 4 o 5 gladius, con 4 o 5 sabres, con 2 o 3 retalietos, yo que sé. Ahí la imaginación vuestra, lo que dé. Obviamente, obviamente, obviamente que es una nave para organizaciones. Vamos, que sin duda, esto solo se lo puede permitir si son una persona, gente muy, 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 muy pudiente. Muy pudiente. Estamos, yo considero, creo que esto pasará de los 3.000 euros tranquilamente, esta nave. El precio in-game que será para obtener esta nave, pues creo que será ridículo. O sea, una salvajada. Prefiero no decirlo. Es visualmente increíble, la nave, como lo podéis ver, con esos cuatro motores, con tal. Y si podemos ver en la parte de delante de la nave, que tiene como esa pista donde saldrían las naves, pues digamos que ese sería, el almacenaje sería justo en la parte inferior de esa pista. Un poquito en la parte inferior, justamente digamos que en la parte inferior del puente, que sí se puede ver un poquito más detenidamente. Ahora nos acercaremos un poquito más para que la veamos. Simplemente quiero que la veáis un poquito más desde fuera porque es que es apabullante. Es apabullante esta nave. Ya os lo digo. Creo que cuando salga se harán misiones incluso, aunque no salga como nave propietaria, sino que salga como, por ejemplo, la típica aventura que tenemos que acoger, el típico contrato que tenemos que acoger para hacer algún tipo de investigación, para lo que sea. Ahora, aún así, ya eso implicaría que se está dando unos pasos hacia delante de Star Citizen muy, muy, muy serio, ¿vale? Un poco voy a haceros aquí, aquí veis el puente, aquí esta sería la pista. Vamos a simular, ¿vale? Vamos a simular cómo sería el salir de este pedazo de portaaviones. Yo creo que es, bueno, es que tiene que ser increíble cuando salga esto, ¿vale? Voy a acercarme con cuidado, con mucha cautela, con mucha cautela, aquí tendréis la pista. Voy a bajarme, ¿vale? Voy a bajarme porque no creo que esté la superficie, digamos, pulida todavía, como que para poder hacer un aterrizaje y tal. Ya lo veis, ya lo veis que no, ya lo veis que no. Pero bueno, vamos a hacer un poquito, bueno, pues para que la veáis un poquito más de cerca, ¿vale? Este sería el puente, aquí que es lo que tenemos de frente, y creo que el depósito de las naves sería bien justo debajo de esta pista que estamos viendo, bien justo debajo del puente. Vale, voy a ver si me puedo acercar un poquito más. Yo creo que es una bestiada esta nave, o sea, es que se veía desde que tal, ¿vale? Vamos a intentar, bueno, pues un poquito, ¿no? Sería, se abrirían las puertas que están a nuestras espaldas. Vamos a ver, y bueno, pues sería, boom, saliendo así. Y pum, y lo veríamos, lo que sería un despegue, ¿no? Más o menos, sería una cosa tal que así. Cuidado que se nos echa encima. Vamos a darle un poquito ahí. Vale, y sería, pues, un poco así. Bueno, pues esta sería la review de la RSI Bengal. Esperamos verla pronto, esperamos verla pronto en el videojuego, bien sea como una nave la que va a poder visitar para hacer alguna misión, bien como nave con propietarios. Así que, bueno, si os ha gustado, like, subscribe, y nos vemos en el siguiente. Un saludito, chao, 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 chao.